¿Qué es el informe de la Comisión? Lo primero que uno tiene que anotar es que quienes iniciaron la violencia fueron los guerrilleros, quienes iniciaron la violencia en este país fueron esas guerrillas de izquierda que decidieron que a ellos no les gustaba el gobierno y que por lo tanto el mercado dice que en el delito político ellos tenían derecho a salir a matar a otros compatriotas. Y primera reflexión, porque en Colombia hemos reconocido el delito político. A mí me parece que es muy grave que en una sociedad se diga que es que uno tiene derecho a matar a otros compatriotas cuando a uno no le gusta el que gobierna. Y entonces ¿dónde están los límites de la democracia? Y para justificar eso, entonces se inventa la izquierda que es que en Colombia no ha habido democracia. Y yo les quiero decir una cosa, esa misma democracia que atacó Gustavo Petro al guerrillero es la que hoy lo eligió presidente. Y eso debe dejarle muy claro que Colombia ha sido un país democrático. Porque el hecho de que él esté hoy elegido debe desmentir la idea de que es que la democracia en Colombia no los dejaba llegar. Cuando tuvieron fuerza llegaron, pero cuando decidieron matar colombianos diciendo que es que en Colombia no había democracia le estaban diciendo mentiras a los colombianos. Segunda observación, nos decían que es que las FARC representaba a un montón de gente, Julián, se desmovilizaron, participaron en las elecciones y no llegaron a los 30 mil votos. Porque no representaban a nadie en Colombia y esa es la segunda prueba pérrea de que ellos no tenían una representación política en Colombia. Segunda observación, después nos dicen no, es que hay que mirar las causas de la violencia, representante Polopoli. Las causas objetivas de la violencia, la inequidad, la pobreza, eso fue lo que generó la violencia. Por eso las FARC ni las guerrillas de izquierda son culpables. Y la elección me la dio un campesino allá en el Tolima. Yo no he caído a esas zonas de normalización porque no me parece que yo tenga que ir a hacer nada allá. Pero al principio del gobierno Duque nos fuimos a inaugurar unas cosas en el Tolima, me invitaron. Y el presidente Duque decidió pasar a visitar a los guerrilleros desmovilizados. Imagínense yo allá. Y dije, bueno, esto aquí sí salgo, ¿no? Y de pronto se me viene un señor, senadora, y me quería abrazar. Y yo dije, bendito Dios. Y era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Me dijo, yo soy uribista y aquí ganamos, senador. Le dije, hombre, ¿y usted qué anda haciendo por aquí? Me dijo, no. Pues como a nosotros y el gobierno no nos visita, nos toca venir acá, a donde las FARC, a ver si atienden las peticiones que tiene esta vereda. Me dolió mucho. Pero ¿sabe qué me dijo? Y le dije yo, venga, ¿y a ustedes cómo les ha ido con estos desmovilizados aquí? Y me dijo, allá estuvieron en la vereda, que ellos querían venir a representarnos y hablar con nosotros. ¿Y qué les dijeron ustedes? Y me dijo que no. Porque es que nosotros también estuvimos en la pobreza y en el abandono estatal, y nosotros no nos metimos en la violencia. Entonces, ¿qué lección? ¿Qué lección de ese caballero? Porque es que aquí han dicho que las causas de la violencia son la pobreza y la inequidad. Y entonces la India debiera ser un país sumamente violento, porque ha sido uno de los más pobres durante la historia del mundo y no lo ha sido. ¿Sabe cuál ha sido la causa de la violencia en Colombia? El narcotráfico. Las FARC fueron una guerrilla insignificante hasta que entraron al narcotráfico y se volvieron un desafío para el Estado. Los paramilitares, que eran unas autodefensas, hubieran sido insignificantes si no se hubieran metido en el narcotráfico. Todo el ELN y estos grupos del Clan del Golfo y todas esas cosas no serían significativos si no fuera por el narcotráfico. Y qué casualidad, la Comisión de la Verdad habla del narcotráfico, pero de una manera muy subsidiaria. Mire, aquí hay que decirlo, y hay que decirlo claro y duro. Las Fuerzas Armadas de Colombia tuvieron que hacer un esfuerzo para el que no estaban preparados, que era enfrentar los multimillonarios recursos del narcotráfico que tomaron forma de carteles, que tomaron forma de paramilitares, que tomaron forma de guerrillas, que toman hoy forma de GAOR, pero que todos son una sola cosa, cocaína para asesinar a los colombianos. Y yo quiero ser también muy claro, porque es que este país ha dado una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Hay que mencionar la memoria de Galán, de Lara Bonilla, de Álvaro Gómez y de tantos policías y soldados asesinados por el narcotráfico para que hoy un presidente venga a decirnos ante la ONU que lo que hay que hacer es regularizar la cocaína, que no se preocupen por la cocaína, que eso no mata a nadie. ¿Se le olvida al presidente Petro cuántos muertos ha puesto Colombia por la lucha contra los cocaleros que han estado disfrazados de todos los matices? Y yo quiero ser clara con ustedes, el problema, el problema de la violencia en Colombia empieza y termina por el narcotráfico. Y yo pregunto lo siguiente, ahora nos dicen, no, es que la solución es legalice o regularice. Bueno, es muy bonito, imagínense una solución mágica como le gusta ahora a la gente, ¿no? Usted legaliza y amanece Colombia pacificada. Yo pregunto, ¿a quién le van a vender la coca? Porque es que los Estados Unidos va a estar cerrado para recibirles la coca. Y los chinos van a estar cerrados porque allá sí que no reciben coca. Y los rusos tampoco reciben coca. ¿Y a quién le van a vender en Europa coca? Eso no es verdad. Y los colombianos no nos podemos dejar meter en un cuento que es absolutamente falaz. Que en el mundo, de pronto, en unos años, él llegue a regularizar. Vamos a ver, lo veo lejos. La pregunta, la pregunta que hay que hacerle al gobierno aquí y ahora, es que va a ser aquí y ahora con los cultivos ilícitos. Porque aquí no es con los discursitos. De que es que con la erradicación voluntaria se acababa el narcotráfico. Ya lo ensayamos. Es que eso ya se hizo, presidente Petro. Eso ya se hizo, ministro de Defensa. Durante el gobierno del presidente Santos dijeron que eso no había que erradicar forzosamente. Que eso a punta de acuerdos con las comunidades iba a salir muy bien. Me acuerdo lo que pasó en el Catatumbo. Cuando el presidente Sanfer y el senador Iván Cepeda dijeron que allá no se podía erradicar. Y que lo que había que hacer era unas mesas de concertación para erradicar voluntariamente. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Al año siguiente, la cocaína en el Catatumbo había crecido mil por ciento, quinientos por ciento, seiscientos por ciento en cada municipio. Y entonces nos quieren volver a aplicar la misma dosis. Yo sí quiero plantearle a este auditorio. Mire, gran problema de Colombia es el narcotráfico. Y el narcotráfico llama a fracasar todos esos diálogos. Nosotros lo dijimos en La Habana. Les pongo el dato. Se desmovilizaron trece mil hombres de las FARC. Vamos a decir que todos, absolutamente todos cumplieron. Que no es verdad porque hay que empezar por Santricho, Iván Márquez y todos los que no cumplieron. Pero debe así. Hablamos de eso ahorita. Déjenlos allá. Al año, al año, el ochenta por ciento de ese número ya se había cubierto con otras personas. Que estaban dedicadas, adivine a qué, al narcotráfico. Estas negociaciones que están haciendo en este gobierno son muy graves. Porque tratan de dejar de lado el problema del narcotráfico. Y dicen que van a negociar con todo el mundo. ¿Y qué va a pasar con el narcotráfico? El presidente Petro se ha hecho un discurso muy poético diciendo que lo que hay que hacer es legalizar o regularizar y que convoca a las naciones. ¡Paja! La realidad es que el narcotráfico asesina en Colombia y hoy ese gobierno no tiene una solución para ese problema que es el estructural de la violencia colombiana. Y da vergüenza que la comisión, disque de la verdad, nos diga que el problema del narcotráfico es que lo equiparan igualito con todo. Aquí el narcotráfico no tiene mucho que ver, sino que ha sido un combustible adicional. Y que la violencia viene de las causas objetivas que dice la izquierda. ¿Sabe por qué les gusta eso? Para poder justificar la violencia del aparato izquierdo. Porque yo pregunto aquí, ¿a que a alguien le gustan los paramilitares? ¡No! A mí tampoco. ¿A que a alguien le interesa que los paramilitares tengan derechos políticos? ¡No! A mí tampoco. Pero a la izquierda sí le gusta que los asesinos de izquierda lleguen al Congreso. ¡No más, señores! ¡No más! ¡No más! ¡No más, señores!